Y entre hombres y mujeres, para prevenir la violencia de género, para hacer que estas relaciones entre iguales sean posibles, pensamos que es importante tener en cuenta. Uno, que no se emplee la violencia como forma de relación. Dos, que se respete en los espacios de la otra persona. Tres, que no hay que imponer normas, que haya libertad en la convivencia. Cuatro, que se respete en las decisiones de la pareja. Cinco, que nadie tenga derecho a controlar, dominar o creerse superior o con más poder. Seis, que no hay que insultarse, humillar ni amenazar a quien convive contigo. Siete, que en una pareja las dos se sientan iguales. Ocho, que participen todos los miembros de la familia en la actividad doméstica y que no les destine más a la chica. Nueve, que veamos cosas adecuadas en la tele y seamos conscientes de las imágenes de hombres menores que se dan los medios de comunicación. Diez, trate. ¡Gracias!